Señores y señores, es el tema que todo mundo baila y después de ese tema viene mi hermano, Sonido Jamba Una vez más vamos a demostrar cómo se baila la cumbia en México, en Puebla, Tlaxcala, Pachuca, Hidalgo Vamos a bailar una cumbia rebajada Huesos, 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 huesos Vamos a bailar, vamos a desear, vamos a bailar, vamos a desear No, 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 no Al grito de guerra, el internacional No, 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 no ¡Faster Boy! ¡Fan a Faster Boy! ¡Fan a Malditas Inferdables! ¡Fan a Malditas Inferdables! Mi hermano Tarzán de Gensalapa Andivo Plus Panamá Juan y Dosos Fé C.P. Ayamperote Veracruz El C. Gusto Amor es sabroso Como Samurai El futuro como Luquizar Siempre será inacazable Juan Tazpa María Fernanda con mucho amor El famoso Beto Siempre más el boy El se come galletas Llegó el Vegetta de Coteco Por su organización Bellitos Bellitos Plus Para Safari Johnny Bellitos y Vegetta Contigo Master Boy Expresión Soledad Angelitos Zupupa Andivo Plus Contra el seco del Tepaglasco Primo Andrés Angelitos de la Huerta Compañeros Crazy Y Corregibles por Efe Asociación Inquieta Puerto Fuebre Tlaxcala Y Tizán ¡No, no, no! Master Boy Perdemos y ganamos Malditos Chemos Almas igualados Fuera Cletus Tercer La Hermosa Francis Vamos a la... El número uno Llegó de Amorzón Puebla Haz, 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 haz el boy Todos los inquietos Farras, poni, ven y banca Y de pulpo, rincha Pamina, chanca Quinchos, chemo, chiquis, parche, chiquitas, llamayá Panima, jibirri Likimari Siempre pasa el boy Organización de Espadres Como Adrejas Contamariantes Benunga Peravión, Adrián San Catrano, es un trance Contra el beso de la 6-1 Antimo Plus Tarzán, rótulos, el micro Otros 15 niños en el barrio Florito Antidoto Colombiano Esa noche en Amarra Cobra Rádica 47 Siempre pasa el boy Dice Suena más el boy Master boy Ese famoso Pikachu Lo congresi de Guatepe Suena más el boy Master boy Dice Para mi hermano el famoso Bofito Ya está haciendo el disco Bofito Vamos Angelito Luquihuapa Santa Cecilia Para la gente de Pijuán Buenas malditos Chemo, malditos de la 11 Vamos a bailar Con la hermosa Miriam Este saludo vamos Para Pite Para Jesus Es Amon Changel Diego Jorge Siempre amor, amor, amor No, no, no Master boy Mucha gente dice que por ser traviesos Muy pronto en el manteo vamos a estar Pero en el invierno tendremos que cruzar En la cabeza son los pases Y ahorita vamos a apoyar El canal Maldito Chemo El filón Montaño famoso Guera Mendoza Marrejo, Pablo Tertura Cabojo Amo Tal vez si la hermosa Lore Peñazo Muray Peñazo Muray Pausana de Tempo Plus Saborito sin amor Camaleón loco enamorado Peñón Hueso, Deca y Papacitos de la Cumbia El famoso Zebra Chica de Coración Globozar Maritos Civiles Mayer Radaduy Arnalitos Borebe Materas Primo de la Soledad Juárez Fantástico Yigualdepec Hermanas Vélez Hermosa Precesita Tene La Pasadita Peque Pintus Organización 3MC La D.N. Seraya Plus Siempre Contigo Master Boy Esta noche el famoso Roñas Barrio Juárez Bueno, me mando el güerito Vamos a ver Master Boy El cielo cayó en la rosa Esta es parte del mil pedazos Van a pedazos de silla Allá bien hacíamos de parte de Fernando Allá Tulacingo Hidalgo Allá nos vemos Próximamente Hidalgo Master Boy Toda mi gata de Pachuca Chincho TFC Yona Catepec Juan el Chabaco Guapedo El secamaleón Bonfito Reyes de las Gavinas Hermandad talentosa Atitudes separados a la veresmanía Alfredo Vélez en acción Porque la marihuana es verde La mocaína es blanca Y carón mamacitas sonideras Del reporte de Nido Camina Esta noche está mi pene Espante Robi Concienos Grocer Mugres Famoso Lobo Y siempre Master Boy Y dice Esta noche está la sin hierro plus Samor Fernándono El número uno de Amor Son Puebla Master Boy Los reyes de las Gavinas Juvito Angelito Duque Guapa Jameleón Samor Alex Publicidad de Zango Mickey de Mix Para Coñito Coñito Mijo Esos 64 Samor Érica Antonio Aragalip Para Brisas Para Profis Amor Jazz Matt Bones Princesa JG Esta noche la hermosita Pen EDC Amor Mayra Oaxaco Esperanles poco pero loco Alfredo Vélez en acción Esta noche el famoso Vegeta Activa Plus Ya llegó el Vegeta Los Activa Plus Nos nacimos por nacer Angelitos de la noche Nos vamos a conocer Para Cuco Ese famoso maguito Ricky Moreno Mamerto Patas Manuel El famoso Pikachu Recordamos que siempre Master Boy Dos, dos, dos Master Boy Oye Vamos a velar Cumbia rebaja Cumbia rebaja Destino Cañón Pañuelo Guardado de mil colores Oye va a ser muy fiel Seguidores Todos los Juárez Tepes esta noche El cuate para Negri Es el Pollo Tringo Gelo Ovarichichalo Contigo Master Boy Master Boy No trajo una banda No la pude hacer Trajo mi banda Para que la puedas conocer 500 Plus Tarlas Pony Vane Vaca Vica Pio Cachuchino Puyo Anduro Changa Echemo Choco Chiquito Daniel Yrata Artur Rusen Oye Chivo Anario Miguel Chile Tani Pingo Marro Darway Puyo Pulpo Un Charramino Chaca Chita Bota Robby Chiquita Chiamayá Dani Tani Vicky Nes Monse Fofito Angelito Luqui Guapa Vamos a velar Master Boy Buena Master Boy Estamos en la esquina Fumando Mota El Motoseñal Se dejó agar toda la flota Matos Locos Cañas Fumillas Semillas Menas Luis Cuate Hoy todos los Juárez Siempre Master Boy Master Boy Viva como suena Master Boy Esta noche mi hermano La Güera Juanito Chemos Martino Montaño Vamos a bailar Angelitos Master Boy No, no, no Más, 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 más Master Boy Más, 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 más Que bailen Más, más, más Huesos Hue Huesos Huesos Hueso Hueso Master Boy O sea, soldado mucho menos policía Cuéntenos Prus Lo mejor de hoy en día Lo dice Máser Boy Máser Boy Máser Boy Máser Boy A lo lejos vi una luz alumbrando, unas bocinas sonando Máser Boy Máser Boy Máser Boy Regresamos a menores instantes, más música Presencia, participación Tenemos el disco uno, en cabina Regresamos a menores instantes Más música Ah, muy importante, vámonos a la barra La barra está funcionando Más música, sonido Chamba E Mi hermano, aquí está Máser Boy Máser Boy Máser Boy Máser Boy Máser Boy